Muy buenas noches señores medios de comunicación, a través de ustedes deseamos solicitar ayuda a la Intendencia y a las autoridades para que ejerzan control en la calle donde vivimos con dirección a Suay entre Pichincha y Esmeraldas. Existen dos huecas, las mismas que traen consigo Buda e Inseguridad, especialmente desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Le hemos llamado a la policía pero no acuden a los llamados.